Y si bien llegaron las vacaciones, preocupa bastante el bajo porcentaje de vacunación de jóvenes de 12 a 17 años concretamente. Estas son las cifras que dio a conocer el programa ampliado de inmunizaciones. Solo el 39% de los adolescentes están vacunados contra el COVID. De 823.366 adolescentes de entre 12 y 17 años, solo se inmunizaron 323.732. Y de vuelta de esta cifra, un porcentaje bastante alto, 216.631 jóvenes ya recibieron la segunda dosis. Esta mañana aclaraba también el doctor Héctor Castro para ABC Cardinal que la tercera dosis de Pfizer está habilitada solo para los adolescentes de 16 a 17 años. Que están evaluando, ir bajando el rango etario y de esa manera avanzar con otra parte de la población adolescente.